Sustraendo H. Economía. El mercado y el precio de equilibrio. Cuando nos referimos a un mercado, debemos ser específicos y decir qué se comercia en él, qué área cubre y el periodo de tiempo considerado. Bueno, estamos hablando del mercado de pescado de la ciudad de Maracay y vamos a determinar el precio del pescado y la cantidad ofrecida y demandada semanalmente. En este cuadrito tenemos la información del mercado de pescado de la ciudad de Maracay y vamos a necesitar la curva de oferta y la curva de demanda. Y es que estas dos curvas tienen un comportamiento contrario. A ver, cuando el kilo de pescado es cero, aquí podemos ver que los pescadores no están dispuestos a salir y capturar peces para luego regalarlos, porque la cantidad ofrecida es cero. En caso contrario, cuando el pescado es gratis, los compradores desean adquirir 70 millones de kilos de pescado semanales. Pero a medida que el precio va aumentando, estos mismos compradores van a desear una menor cantidad de pescado. Mientras que en la curva de oferta podemos ver que el precio tiene un efecto contrario, porque a medida que el precio aumenta, los vendedores desean ofrecer una mayor cantidad de pescado. Ahora vamos a combinar estas dos curvas, la curva de oferta y la curva de demanda. Y justo aquí donde se intersectan, en este punto, tenemos lo que conocemos como el precio de equilibrio. A ver, el precio de equilibrio es aquel precio donde la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Eso quiere decir que a este precio de 4 dólares el kilo de pescado, la cantidad ofertada por los vendedores es igual a la cantidad demandada por los compradores, 30 millones de kilos de pescado semanales. Incluso esta información la podemos ver aquí en el cuadro. A 4 dólares el kilo, la demanda es de 30 millones y la oferta es de 30 millones de kilos de pescado semanales. Y es que a este precio el mercado se vacía. Toda la cantidad de pescado que se vende, se compra. ¿Será que 4 dólares realmente es el precio? Y si es así, ¿cómo se alcanza este valor? En una economía libre, sin controles, el precio siempre tenderá hacia el nivel de equilibrio. Porque cuando no está en equilibrio, existen muchas razones de peso para que el precio llegue a su equilibrio. A ver, vamos a suponer que los vendedores fijan el precio en 5 dólares el kilo de pescado. Y llevan, por tanto, al mercado 40 millones de kilos de pescado semanales. Y a este precio, la cantidad que desean adquirir los compradores es solamente de 20 millones de kilos de pescado toda la semana. Y lo que tenemos aquí es un exceso de oferta. Porque los vendedores a este precio desean vender 40 millones de kilos. Pero los compradores solo están dispuestos a adquirir 20 millones de kilos. Así que al terminar la semana, los vendedores se darán cuenta que la mitad de la cantidad ofrecida no se ha vendido. Y si no quieren que el pescado se les descomponga, tienen que bajar los precios. Se ven obligados a bajar los precios. Y a medida que el precio va bajando, la demanda empieza a incrementarse hasta llegar aquí al precio de equilibrio, donde la oferta es igual a la demanda. Ahora vamos a suponer que por alguna razón el precio baja a 3 dólares el kilo de pescado. La cantidad ofrecida por los vendedores es de 20 millones de kilos a la semana. Mientras que la cantidad demandada por los compradores es de 40 millones de kilos a la semana. Y lo que tenemos aquí es un exceso de demanda. El pescado se agotaría antes de que pudieran comprarlo todo el que lo desea. Y cuando esto pasa, los vendedores reaccionarían a esto. Y subirían el precio y tratarían de conseguir más cantidad de pescado para satisfacer la demanda. Hasta llegar a los 4 dólares el kilo de pescado. ¿Por qué a este precio el mercado está en equilibrio? ¿Qué pasaría con los controles de precios? A ver, cuando hay un control de precios, los mercados no se pueden ajustar libremente, como lo hemos explicado. Porque ya no son mercados libres. Y es que los controles de precios son normas o leyes impuestas por el Estado que prohíbe que este mecanismo se ponga en marcha para solucionar los problemas del mercado. Y bueno, la teoría nos dice que los controles se suelen establecer en bienes de primera necesidad, como alimentos y las viviendas, para garantizar que los más pobres puedan tener acceso a este tipo de bienes esenciales para la vida. Y la pregunta es, ¿esto de los controles funciona para este fin? Pues vamos a ver. Supongamos que el gobierno impone un precio mínimo de 2 dólares el kilo de pescado. De modo que es ilegal que los vendedores establezcan un precio superior a 2 dólares. A este precio, la cantidad ofrecida es de 10 millones de kilos a la semana. Pero la cantidad demandada es de 50 millones de kilos a la semana. La distancia entre estos dos puntos representa el exceso de demanda, que es de 40 millones de kilos de pescados semanales. Solo el 20% de la cantidad demandada es satisfecha por la oferta. Este porcentaje del 80% representa el nivel de escasez. Y es que este es un efecto inmediato de los controles, crear escasez. Y la solución que le da el estado a este problema severo de escasez es racionar de alguna forma la venta de pescado. Es decir, aplican más control. En Venezuela hemos sido observadores directos del efecto que tienen los controles de precios. En el año 2003, el gobierno estableció el control de precios en muchos bienes esenciales para proteger a los más pobres. Estos controles de precios fueron muy duros y no permitían que los productores subieran los precios. Es decir, por un lado aumentaban los costos y los productores no podían transferir el mayor de los costos a los precios de los bienes y servicios que vendían. Por lo que el negocio dejó de ser rentable. Operar una empresa en ese tiempo en Venezuela no era un negocio y fueron abandonadas zonas industriales completas. Los empresarios dejaban las empresas. Entonces estos controles de precios que en un principio se pensaron para garantizar el acceso a los bienes y servicios primarios de los más necesitados, con la desaparición de las empresas, ahora se ven perjudicados todos los habitantes del país. Ahora vamos a examinar las consecuencias de un precio mínimo. Por ejemplo, digamos que el gobierno impone un precio mínimo de 5 dólares el kilo de pescado y lo hace para garantizar a los pescadores un cierto nivel de beneficio en sus ventas. Pues a este precio la cantidad demandada es de 20 millones de kilos a la semana y la cantidad ofrecida es de 40 millones de kilos a la semana. Hay un exceso de oferta de 20 millones de kilos. Y con esto hemos terminado.